Porque dice Cuba que denuncia un ataque terrorista con cócteles molotov contra su embajada en Washington. Dice el gobierno de la isla culpa a los grupos anticubanos del atentado que ocurre solo horas después del regreso del presidente Miguel Díaz-Canel a La Habana desde Nueva York. El gobierno de Cuba calificó el pasado domingo el ataque terrorista el lanzamiento de dos cócteles molotov contra su embajada en Washington aunque según las primeras informaciones no hubo daños personales. La embajada de Cuba en Estados Unidos fue objeto de un ataque terrorista dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez en su cuenta X anti-Twitter. El ataque se produce unas horas después de que Miguel Díaz-Canel regresara a La Habana tras haber pasado toda la semana en Nueva York donde asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas y mantuvo una intensa actividad diplomática como presidente pro-tempore del G77 más China. El grupo celebró su cumbre anual la pasada semana en Cuba con la presencia de representantes de 116 países y 12 entidades multilaterales entre ellos el secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez. Pues estamos hablando de lo mismo, señor Salva. Es increíble que Antonio Gutiérrez se reúna en La Habana con el señor Canel. Es increíble que desde las instituciones internacionales, desde la Unión Europea, desde la ONU, desde todos los lados estén dándole a este gobierno esas autóritas que no tiene que tener. Porque el gobierno de Cuba, al actual, ha cometido un genocidio directamente contra su población que la está matando del hambre y lo sigue cometiendo. Y sin embargo aquí es un blanqueo constante ante estos caníbales democráticos. Lo que es una vergüenza, Jesús, y yo lo he vivido en primera persona, porque como nace en Miami y soy asesor además de varias asociaciones contra el castrismo en favor de los derechos humanos en Cuba, lo que es una vergüenza es que haya embajada de Cuba en Estados Unidos, que fue lo último que nos dejó Obama en sus últimos meses de gobierno, restablecer la embajada que había en Estados Unidos y que antes era una oficina de intereses, que simplemente había las mínimas comunicaciones diplomáticas. Y a raíz de haber esa embajada cubana en Estados Unidos, pues también tienen, como no puede ser de otra manera, todo un dispositivo diplomático allí que, como sabes, el castrismo usa para el espionaje y para hacer lobby entre todas las embajadas del mundo que se centran en Estados Unidos. Y eso es lo grave de verdad. Y habrá que ver si esta situación del supuesto atentado es cierta o no, si está usada para acusar a Estados Unidos de distintas formas contra la democracia supuesta en Cuba y hacerse ellos un punto a favor. Pero lo que prometió Cuba, o Díaz-Canel, cuando se reunió con Obama en sus últimos meses de mandato, no es que no se haya cumplido, es que todavía la represión en Cuba es incluso mayor y siguen llegando balsas de inmigrantes cubanos a Estados Unidos, a Miami, buscando libertad. Y eso es lo que tenemos que denunciar aquí. No este supuesto sabotaje, o si es verdad que es un atentado, pues las autoridades americanas, estoy por seguro, quedarán con todas las pistas para detenerlo. Pues vamos a conectar con nuestro alcalde de Cabecera, el señor Aliaga. Buenas noches, querido alcalde. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Muy amable. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, estamos hablando de ese supuesto atentado que denuncian las autoridades cubanas en su embajada de Washington, pero como decía aquí nuestro invitado, lo que es una verdadera aberración es que hay una embajada cubana en Estados Unidos, y que sobre todo que instituciones internacionales, países, la Unión Europea, Estados Unidos, con Obama, etcétera, estén blanqueando ese genocidio que los comunistas están haciendo en la isla. Claro, coincido con ustedes y la precisión es correcta. Obama permitió que abrieran una embajada acá y eso fue lamentable, porque como tú sabes, Cuba, Venezuela, estos países comunistas, y estamos hablando de Cuba específicamente, han violado derechos humanos, han violado la libertad de expresión, son países netamente, totalmente totalitarios, con dictadores, no hay elecciones democráticas, existen muchos atropellos desde muchos sentidos de las libertades, y es lamentable que tengan una embajada acá. Ahora, lo primero que la reacción que ellos tienen es decir, Estados Unidos, estos países comunistas como Venezuela, Cuba, cada vez que hay un incidente o algo, siempre apuntan a echarle la culpa de todo lo malo que ellos hacen a Estados Unidos. No hay ningún otro culpable más que Estados Unidos. Y ese es el cuento que venden eso al pueblo, ¿no? Siempre la culpa de todos los malos los tiene Estados Unidos, ¿no? Y eso no es cierto. Ellos tratan de cubrir sus falencias y todo. Hay mucha gente que está sufriendo muchos abusos por estos gobiernos y por eso es que mucha gente ha salido tanto de Cuba como la gente también que se está saliendo de Venezuela. Y esa gente tiene tendencia a reaccionar de esa manera por todo lo que vienen sufriendo. Hay que saber también que desde los años 50 para adelante la gente en Cuba vive oprimidas en oportunidades. Entonces, cuando vienen a países como Europa, Estados Unidos, y ven la cantidad de oportunidades y cómo otros países se manejan, ellos ven que su país está en total atraso y no hay oportunidad para nadie. Es decir, muchas generaciones que han acabado totalmente destruidas sin ver otra realidad que existe, que es algo mucho mejor, ¿no? Don José, ¿usted cree que algún día se acabará con esa dictadura brutal y asesina de Cuba? ¿Y cuáles serían las fórmulas? Por medio de movimientos, ha habido movimientos, la gente se ha revelado, pero la policía secreta en Cuba es muy poderosa y su represión ha sido brutal. ¿Habría que hacer algún tipo de intervención internacional para acabar con ese genocidio? Bueno, yo tengo fe que sí, en algún momento va a tener que cambiar. Yo creo que los organismos internacionales deberían tener mano más dura y más fuerte. Actualmente, con la administración de Biden, no lo veo que sea así, porque Biden es la continuación de Obama. Obviamente ellos lo ven desde un punto de vista favorable o amigable. Yo creo que con un gobierno de republicano derecha que quiere hacer las cosas bien y tomando en cuenta a los organismos internacionales que quieran ejercer y poner reglas duras ahí, yo creo que sí. Sí, pero eso estamos hablando si es que hay que esperar a ver qué sucede en las próximas elecciones acá en Estados Unidos. Como tú sabes, Donald Trump puso mano fuerte a todo este genocidio, a todo este, digo genocidio porque lo ha habido en el tiempo de Castro y después de los hermanos Castro y ahora que está continuando con Miguel Díaz Canel. Yo creo que sí, yo tengo esperanza que sí, pero no es algo que va a ser muy cercano, pero yo veo con mucho optimismo el futuro que esto de Cuba tiene que cambiar porque imagínate, ya más de 50 años es uno de los únicos países en Latinoamérica muy atrasados, sin oportunidades, sin democracias, sin elecciones libres, democráticas. Es muy triste lo que sucede allá. Yo tengo fe que sí.